Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Criticar! Sí, porque ya llevo mucho tiempo diciendo Critiogar y yo creo que ya era hora de decir Criticar Por fin un Criticar en el car un Criticar en el que vamos a ver una película del cine Sí, vamos al cine, vamos al cine Por fin Con palomitas, con refresco y todo Como en los viejos tiempos Sí, sí, como antiguamente Y Fernando Acevedo, ¿qué película vamos a ver? Pues, a ver Sé el título, sé el actor y poquito más sé de la peli Se llama Free Guy Free Guy Y diréis, ¿y por qué Free Guy? De todas las películas que hay en el cine tenéis que ver Free Guy de Ryan Reynolds y la respuesta es que es la que estrenan hoy Hoy hemos dicho, venga, vamos al cine, ¿qué estrenan? Y estrenan esa, creo que estrenan D'Artakan una versión en animación 3D horrorosa Exacto, de muñeco Muñeco ortopédico Muñeco ortopédico fondo pobre Fondo pobre Fondo pobre O sea, se ve que hay presupuesto Sí, han dicho... A ver, es que los derechos de D'Artakan son muy caros También te digo que es el momento preciso para sacar una peli D'Artakan, ¿eh? Cuando está en toro alto Exacto, ahora mismo está todo el mundo... Exacto, todo el mundo... No habla más que de Messi De Messi y de D'Artakan Los niños obsesionados con D'Artakan Papá D'Artakan Bueno, doctor Free Guy, tú sí que te has documentado un poquito sobre esta película Eso es una peli en la que Ryan Reynolds está haciendo una promo online Sí, sí... Como pocas veces he visto Y no solo online, los carteles, por lo menos en Madrid Las marquesinas de Las Paradas de Autobús están todas petadas de carteles de Free Guy Y lo que han hecho es... Tienen un guión con unos tintes de ciencia ficción Porque en realidad él es un empleado de un centro comercial Que descubre que está en un videojuego Él es un personaje de un videojuego Exacto, él empieza... Yo me he hecho una idea más o menos Igual luego no es exactamente así Pero él en un principio no es consciente de que es un personaje de un videojuego Es un poco el show de Truman Y luego ya se da cuenta de que sí Y que la ciudad en la que está, pues nada, es lo que parece Es más ficción y se da cuenta que es un personaje de un videojuego Y tiene que derrotar a malvados Y la película está trufada de cameos ¿Trufada? ¿Cómo te gusta usar el adjetivo trufado? ¿Trufado me gusta? ¿Te gusta una película trufada de lo que sea? Porque a mí me gusta mucho la trufa Y trufada de cameos Y de hecho Ryan Reynolds se ha encargado en las redes sociales de sacarse fotitos Con todos los que... Exacto, con sus anfitres que ha convencido para... Escucha, hay tantos cameos, tantos cameos que puede que salgamos tú y yo Sí, sí, es posible Si vais al cine a verla Si vais al cine a verla Porque no olvidemos, no olvidemos que Ryan Reynolds es íntimo amigo de Mickey Doctor Es muy, muy amigo mío O sea... Son, pueden ser, los dos mejores amigos del mundo a lo mejor Bueno, además tengo un tuit que le dio una vez me gusta a un tuit mío Para demostrarlo Ryan Reynolds le dio me gusta a un tuit tuyo Y entonces... Ya, tú ya te has pasado Twitter Tú ya te da igual todo Desde ese momento, desde ese momento ya podemos decir que Ryan Reynolds es súper amigo mío Súper amigo tuyo Oye, que has dicho, has comprado la película con el show de Truman Yo tengo una duda Yo tengo en la mente, en la cabeza, tengo tres películas Para ver luego, después de verla, a cuál se parecería más Tengo el show de Truman, evidentemente Tengo Matrix Sí, bueno, que no sabes que estás en la Matrix Tengo Matrix Y tengo una película que me flipa Que está infravalorada Que es El último gran héroe El último gran héroe De Schwarzenegger Que es lo mismo Schwarzenegger es un policía que no sabe que está dentro de una película Hasta que un niño se lo hace ver Que eres de ficción, que no existe Que eres de ficción Y el niño cada poco, el niño se dedica a desvelar los clichés de todas estas películas Y tiene un montón de gags muy buenos Y es una película a recuperar Pero vamos a ver, no se supone que eres el malo ¿Cómo se te ocurre contar el plan? ¿Por qué tienes que contar tu plan en Ponte Alta? En vez de matarlo ya Cuando le dice ¿No te das cuenta que todos los teléfonos empiezan por 5, 5, 5? No hay suficientes números para todos los teléfonos de Los Ángeles Entonces, está muy bien Y una película que también está trufada de cameos Que sale Salon Stone, sale Stallone Bueno, pero no vamos a hablar del último gran héroe Vamos a hablar de Free Guy Y luego tiene como director Un director de estos directores eficaces Que contratan para hacer comedias ligeras Y con algún diente de ficción Que es Sean Levi Por ejemplo, las pelis de noche en el museo Con Robin Williams Que son, efectivamente De hecho que es un director eficaz Pero, bueno Es una película para los niños bien Big Fat Liar Big Fat Liar Gordo Mentiroso La llamaron aquí Bueno, tiene películas de Sean Levi Y luego le ficharon también para dirigir capítulos De las últimas temporadas de Stranger Things Es decir, está haciendo también trabajos alimenticios Es decir, ya que no me sale una peli Pues dirijo capítulos Que eso es algo que están haciendo un montón de directores Porque los directores también tienen salidas Y yo creo que para una peli así Me parece un tipo que ha hecho cosas adecuadas para el género Y ya os digo Lo que sorprende es Eso, la grandísima implicación de Ryan Reynolds En este proyecto Y además De todos modos Yo no A lo mejor es que es productor ¿Has mirado si es productor? No me acuerdo si es productor Es que A ver Estas cosas suelen ir asociadas a ser productor Es decir, me va el dinero en ello Voy a vender esto como si me fuera la vida Como si me fuera la vida Y además Él habla de esta peli Como una especie de oda a la amistad Es decir, esta es una película Que va sobre la amistad Es el tema principal El eje a través de igualdad Pues es una peli sobre la amistad Y siendo Ryan Reynolds Tu mejor amigo Me parece muy feo Que no participes tú De algún modo O sea, que no salga Yo que sé No te digo Una foto tuya O algo, ¿sabes? Yo creo que se le debe haber pasado O sea, yo creo Yo creo que ha hecho una lista De gente a la que llamar Y se ha olvidado de ti Y se ha olvidado Porque por lo que sea Pues a lo mejor Claro, él me buscaba por Señoriz Pero me tenía por Freaky Doctor Y entonces No, 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 no Perdona No te tiene por Freaky Doctor Te tiene por AA Freaky Doctor Que sabes El primer contacto En caso de que te pasa algo Que te avisen a ti A avisar a una persona de confianza Como estás el primero Pues se le ha pasado Claro, ¿por qué? Pues porque él ya vio Que yo tenía una camiseta de Deadpool Sí, que se la enseñaste Que se la enseñe Y me la puse así Y hice una performance También de qué pasó En el parking Del Kinépolis Porque, oye Nosotros somos gente Que va al Kinépolis Ese vídeo además está en nuestro canal Está y entonces Oye, yo creo que él se quedó muy impresionado Con todo lo que le dije Y luego no hablaba de otra cosa Después estaba Estaba él con el de los Goonies ¿Cómo se llama? Sí, sí Con Thanos Con Thanos ¿Cómo se llama? El otro día de los Goonies, por cierto Bueno, pues con ese Estaba y no hablaba Yo pasé por el pasillo Por delante de la sala VIP Y les oía en inglés Le decía No, no, Freaky Doctor De camiseta De camiseta Decía Exacto De War ¿Qué camiseta más chula? Decía Ah, por cierto, por cierto ¿Qué? ¿Qué? Ya que ha sacado el tema de las camisetas Voy a aprovechar Voy a aprovechar Ya sabéis Que nos hemos introducido En el mercado del lujo Pero, espera, espera Que a lo mejor vas a anunciar Una cosa que todavía No sabemos si podemos hacer Sí, sí ¿Por qué no vamos a poder? Sería absurdo Que no pudiéramos hacerlo Venga O sea, ¿quién nos lo va a prohibir? Venga Es una idea original Amigos Ya sabéis que estamos En el mercado del lujo Que somos Los que tenemos el vídeo más caro De Kleb 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 Esa 100.000 euritos 100.000 euritos Esa web En la que los famosos Venden vídeos Nosotros tenemos un vídeo Que está ahora mismo Con un descuento del 90% Y sale nada más Esta es la buena noticia Sale nada más Que por 100.000 euros 100.000 euritos Un vídeo dedicado a nuestro Eso no es nada Si, si eres empresa Un millón de euros Y como hemos visto Que el mercado del lujo Tiene estas cosas Fernando Acevedo Acevedo Y yo Hemos diseñado La camiseta Más cara Del mundo La camiseta Más cara Del mundo La camiseta más cara Que nunca se vio La camiseta más cara Del mundo Y pronto Pronto Podréis ver el diseño Que es Espectacular Ahora hay que reconocer Que es muy bonita Muy bonita Y debo decir una cosa Ojo Hay que darle un dato Es la camiseta más cara Del mundo Sin trampa Exacto Porque Ya veréis Todavía no podemos decir El precio Pero hay camisetas Hay una camiseta Hay una camiseta En concreto Que es más cara Que la nuestra Pero lleva una trampa Asociada Lleva una trampa Que ya contaremos Que es que hay que decir Es que yo Mi camiseta cuesta tanto Ya Pero por qué Claro Lleva una trampa Lleva una trampa gordísima Que además es una trampa muy vieja Que usaban los reventas De toda la vida Te vende un boli Y te regalo una entrada Para el fútbol Te vende un boli Súper caro Pero te regalo Te doy una entrada Para el fútbol Para Hay una empresa Muy famosa De moda Que ya diremos el nombre Que usa esta trampa Exacto Pero nosotros No vamos a caer En usar ninguna trampa Nosotros somos limpios La nuestra es cara Porque es que es muy cara Porque el mercado El lujo es así Porque su valor es ese Su valor es ese ¿Quieres tener exclusividad? ¿Quieres tener La camiseta más cara del mundo? Porque eres así De chulo y millonario Pues oye Págalá Y además Te voy a decir una cosa Comparada Comparada Con el vídeo De Klep No es nada cara No es nada cara Es bastante menos Bastante menos de 100.000 euros Yo diría Que es una ganga casi Es prácticamente No la regalamos Porque no podemos Pero casi Pero es una ganga Es un chollo Es un chollo O sea Un chollazo Y oye Ahí queda Ahí queda Y porque ya os digo El mercado de lujo es así Hay muchas cosas Que cuestan muchísimo dinero Porque sí Que no le vemos Explicación Y por qué no vamos a ser Nosotros también Miembros del mercado de lujo Sí Y vamos a vender Muchos productos de lujo Ya que el mercado De la mediocridad No nos ha funcionado bien Doctor No Porque lo que sea No nos ha funcionado bien No, no, no Yo por ejemplo Y lo digo en serio Estoy muy disgustado Con el número de visitas De mi canal de YouTube Estoy subiendo unos vídeos Espectaculares He subido esta semana Dos vídeos Maravillosos Que tienen 400 visitas Cada uno Y no Y no es cierto No está bien Por eso Pero Por qué Pues porque YouTube está Muy malamente Últimamente Ya lo sabéis Que está fatal Y a nuestros amigos Del canal random Bueno Lo del canal random No es normal Es una cosa de locos O sea Tienen un canal De un millón de seguidores Y de repente Tuvieron una caída En el volumen de visitas Atroz Espectacular Hay otra youtuber Que se llama Natsuki Selk También Un millón de seguidores Y de repente Tiene una caída Señores de YouTube ¿Qué pasa? Pero O sea La pobre Natsuki Hace sus vídeos Como hacía siempre Y de repente Vídeos Que tenían muchísimas visitas Han pasado a tener Dos mil visitas Sin ningún sentido Sin ninguna explicación Hasta el punto Que la gente De canal random Se ha hecho Un canal secundario El canal secundario Tiene 60 mil Canal random cine No parece que se llama O canal random Ahí se Ojo Lo siento No me acuerdo Ahora como se llama Pero en el caso Es que Han hecho un canal secundario Que tiene 60 mil seguidores Y están subiendo Todo el contenido El canal principal Al canal secundario Porque con 60 mil seguidores El canal secundario Tiene muchísimas más visitas Que el canal principal Señores de YouTube No tenéis mal el algoritmo Oye A lo mejor me tengo que hacer Un canal secundario Porque Pero No se os ha roto nada O sea ¿Qué está pasando? Ya sabemos que es la era del streaming Pero hay cosas Que no son normales No, no, no Y yo ni Pero yo ni siquiera los streaming Porque yo las frikimérides Que las estaba haciendo en directo Voy a volver a pasar a grabada Porque no No me merece la pena El esfuerzo Entonces bueno Lo siento muchísimo Hoy mira Pero como Como Que sitios más buenos Nos tienen reservados aquí En Kinépolis Para aparcar En la mimísima puerta O sea Esto no Y diréis Dice mucho la palabra Kinépolis ¿Será que estáis patrocinados? Y la respuesta es no No estamos patrocinados por nadie No nos pagan No nos pagan Decimos Kinépolis porque Venimos a Kinépolis Porque nos gusta mucho Sin que nos paguen Y lo mismo que nos dijiste Es que el billete Kleb es una estrategia publicitaria Que se habrán pagado mucho Pues no No nos han pagado nada Es más Debo decir No solo dijeron que era una estrategia publicitaria Sino que dijeron Y con mucha razón Que Que listos son los de Kleb Que estrategia publicitaria más buena Y tuvimos que decirle No No es estrategia publicitaria Es que no os he hecho Este vídeo por 100.000 euros De verdad Que si los de Kleb Hubieran pensado en esto antes Y O todavía quieren Hacer algo con nosotros Que datos encantados Pero que Pero no La clave La clave es El vídeo de 100.000 euros Y pronto Hay muchos personajes De todo el mundo Que recibirán un mensaje nuestro ¿Eh? Porque Oye Eso hay que moverlo Porque sabemos A ver Vamos a ser sinceros Sabemos Somos conscientes De que 100.000 euros No lo puede pagar cualquiera Entonces vamos a Hombre si piden la hipoteca Vamos a dirigirnos Un poquito a gente Que sabemos Que tiene Parmé Que tiene Cash Que abre la cartera Y se le caen los billetes Pues a esa gente Nos vamos a dirigir Porque ¿Por qué no tienen un vídeo nuestro? Porque no quieren Porque no quieren Pero hay que hacerles cambiar de opinión Lo tienen que ver Se lo tienen que hacer ver eso Doctor Vamos Mira no llevo reloj Pero puedo hacerte así Que vamos Apretaditos de hora Las carne y hueso Yo tampoco llevo reloj La peli dura casi dos horas Así que Ahora Ahora os contamos Ahora os contamos Porque oye Adiós Bueno pues ya hemos salido del cine Ya está Ya hemos visto Free Guy Fernando C.B. de Ozoedismos Siempre que llegamos a este punto Te hago la misma pregunta ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido A ver Bien Bien Una película muy Lo voy a decir como Como peyorativo Aunque suele ser Una virtud Es muy blanca Es verdad que a lo mejor Estamos un poquito más acostumbrados Blanca y blandita Es blandita Es una peli muy familiar Muy para ver con niños Lo que pasa es que niños muy pequeños A lo mejor no van a entender No van a entender el concepto De tres Creo que es una película Un poco fallida en ese sentido Es decir Es una película Que no es muy para adultos Pero los niños tampoco la van a entender Entonces No sé exactamente a quién va dirigida Con cero tensión Sí Cero estrés Y eso que tiene momentos de acción Y de intriga Que pretenden precisamente generar eso Pero A ver No Tiene acción todo el rato O sea Incluso en las escenas en las que Protas Está tomando un café De fondo Hay helicópteros luchando contra robots gigantes Y O sea Tiene acción todo el rato Pero Lo que dice el doctor No transmite Ninguna emoción Ninguna tensión Ninguna Nada ¿Qué nota le darías Fernando Cero Cedismos? No lo sé Un Un seis Un cinco y medio Un seis Un seis Una película para ver Un domingo por la tarde en casa Cuando la echen en una plataforma Con la familia Y pasar un ratillo O sea Bueno Bien Bien Es una película no está mal No puedes Tener un defecto gordo ¿Y tú? Yo también ¿Sí? Un seis Bueno ¿Por qué? Porque está cargada de buenas intenciones Porque tiene muchos homenajes Sí Es una película para ver varias veces Y pillar Muchos huevos de pascua Muchos detallitos Es un poco Ready Player One Sí Bueno O sea A ver Salvando mucho las distancias Pero me refiero que tiene muchos homenajes A detallitos de cosas de videojuegos Sí Ahora analizaremos alguno Porque hay uno que Exacto A los gamers Seguro que les encanta El rollo y tal Y bueno A ver Mejoras tú la sinopsis Y yo te voy interrumpiendo Vale Pues mira La sinopsis rápidamente es Free Guy Es un señor Que es Ryan Reynolds Que trabaja en un banco Que se llama Guy De apellido o de nombre De nombre Guy Es Guy Y trabaja en la ciudad de Freetown O Free City O Free O sea Entonces ahí Free Free Guy Bien Él es un personaje Un NPC Un no playable character Exacto Un no playable character Un personaje no jugable de un videojuego Un personaje de relleno De estos que están ahí Y que tienen sus frasecitas Y sus cosas Que como luego descubriremos A lo largo de la película Atención spoiler Está programado Con inteligencia artificial Y eso hace que Por una chispa Que salta En un momento En la historia Su inteligencia Se desarrolle Y cree una personalidad Entonces es un ser Que él cree Que es un ser humano Él cree que está vivo Y él cree que está En un mundo real Más o menos Los dos Hay una pareja Que son los dos chavales Jovencitos Los que han programado A Free Guy Es inteligencia artificial Que son Uno de los de Joe Kitty Stranger Things Exacto Y la chica Es la protagonista De una serie Que yo os recomiendo mucho Que el doctor no ha visto Pero yo sí Que es Killing Eve Exacto Killing Eve De una asesina Una asesina a sueldo Es una serie Muy divertida Muy entretenida Y la protagonista Pues es la chica La programadora Y luego tienes A Taika Waititi Taika Waititi Que es El dueño De una empresa Que se llama Tsunami Con dos oes Sonami Que yo creo Que es un niño A Konami Konami La empresa por ejemplo De Donkey Kong Y tal Que les ha robado El código fuente De un juego Que hicieron ellos Sí De un juego Era un juego Basado precisamente En esa inteligencia artificial En la que los jugadores Interactúan Con personajes Que a través De la inteligencia artificial Se van desarrollando Entonces Él usa ese código De base Como plataforma Para su juego Un código Que está oculto Ahí en las entretelas Del código Y por esa razón Porque él no era consciente Del tal Antoine Que le roba el proyecto Como no era consciente De la potencia De esa inteligencia artificial Lo que crea Se le va un poco De las manos Con todos los jugadores Exacto El parque jurásico Que la vida Se abre paso ¿No? Que es solo de Lo queremos tener controladito Pero se le escapa Es un poco Es el concepto De parque jurásico Entonces la película Trata fundamentalmente De estos dos chavales Ayudados por Guy Desde dentro del videojuego Que hay un momento De la película En la que Le tienen que contar Que es un personaje De ficción Y entre los tres Intentan descubrir el código Para poder recuperar Lo que es suyo Y poder demostrar Que el código original Del juego Pues es de ellos Y además No solo eso Sino que El malvado Quiere actualizar la versión Con lo cual La vida de esos personajes Va a acabar Va a acabar con el mundo Exacto Y va a acabar con el mundo Porque va a crear Una nueva versión En la que ya Esos personajes O serían actualizados O serían cambiados Free City 2 Free City que es Es un poco una parodia De gran cefauto Es un videojuego En el que Los jugadores Entran A robar bancos A matar gente A atropellar Sí Entonces es un gran cefauto Y los NPC Pues están ahí Los ponen para recibir Exacto Menuda vida De mierda Exacto Porque de repente Cada personaje No jugable Empieza a desarrollar Su vida privada Claro Con una serie de rutinas Y tal Y empiezan a caer En la cuenta De que hay cosas raras En ese mundo Y se plantea Que tiene que haber algo más Un poco Como en el show de Truman Se parece Lo que decía Doctor Antes de ir al cine Se parece mucho Al show de Truman Pero en muchos aspectos Exacto En cómo va descubriendo las cosas En cómo se entera En cómo En cuáles son los límites De ese mundo Del mundo son el mar Tiene que cruzar el mar Igual que Truman Para llegar a su creador A su origen Tiene algún detallito también De otras películas De atrapado en el tiempo Porque su vida Su día se repite Una y otra vez Es un golpe, claro Tiene alguna cosita de Matrix Un poquito Y a mí me ha recordado En algunos momentos A algunos capítulos De Black Mirror Sí, sí, sí Tiene algunos elementos No en la forma Sino en el concepto De un personaje Que descubre Que es parte De una ficción Que no puede escapar de ahí Su dilema moral Y ahora que es De hecho Dentro de ese mundo Hay errores En la matriz Que te ven Que a veces te pierdes cosas Porque en el segundo plano En el segundo plano Están pasando cosas Y ahí hay errores Hay un personaje Chocándose contra las paredes Constantemente O sea Pues eso Hay bugs Hay bugs Luego El propio Ryan Reynolds Es un personaje Casi cómico Tiene chistes Tiene humor Tiene tal Pero luego hay otros Pero suavito Suavito O sea No es un humor de Me muero de risa Pero luego para mí Personalmente Hay dos personajes Que creo que les pueden Haber sacado Bastante más partido Con los que me he reído más Y que salen muy poquito Que son Uno es Channing Tatum Exacto Que es un jugador Que descubre Un vídeo Que puede tener una prueba De que ese código Inventado por los otros dos Existe Channing Tatum Que es el personaje de ficción Que está jugado desde fuera Por un chaval Que a mí Yo lo hablo con el doctor Él cree que no Pero a mí no me sacas De que es una parodia Del Rubius Perdóname Es un actor Que se parece mucho al Rubius Que lleva ese pelito Que es un gamer Que está en su casa Yo creo que El Rubius Es muy conocido internacionalmente Han usado a un gamer Que se llama Ninja Que es muy famoso El tal Ninja Y sale en muchos planos Hablando de eso Y hay otros gamers Famosos en Estados Unidos Que también los usan Para precisamente Para meter al público Pues eso En ese juego de cameos Referencias y demás Pues a mí este Me ha recordado eso Y el segundo personaje Que a mí me ha hecho mucha gracia Que me parece Absolutamente desaprovechado Es el Ryan Reynolds Cachas Ah, sí, sí Sale al final de la película Una versión Hacen Por programación Hacen una versión De Guy Pero súper cachas Que se pelea Contra el propio Guy Y es muy gracioso Porque su código Está a medias Está sin terminar Cuando lo activan Y entonces Por ejemplo Le faltan frases Le faltan Entonces La rellena con espacios O con palabras aleatorias Es muy gracioso Está muy gracioso Y creo que lo pueden Haber aprovechado más Si hacen una segunda parte Supongo que le meterán ahí Más chichas Supongo que le meterán más Y de hecho En las promos Que hacen A través de YouTube Hacen muchas promos Usando Al Digamos Al anti-Guy Que se llama Diot Diot Hacen muchas promos Usando el personaje de Diot Que es eso O sea Cuando hace algo Tiene una frase coletilla Pero No la han programado todavía Entonces Cada vez que hace algo Dice Frasecilla Frasecilla Dice Te veo muy adjetivo ¿Sabes? Porque no sabe Y Todavía no Porque Como tenían prisa Para destruir El personaje de Guy Pues lo querían eliminar Pues Sacan Digamos A su némesis Palabra Némesis Muy mitológica Sí, sí La némesis Se usa poco Hay que usarla más Exacto Sacan a su némesis Antes de que tuviera El código terminado Luego hay muchos guiñones Tampoco vamos a contar todo Pero hay un guiño Al Capitán América Muy chulo Con su correspondiente cameo A Star Wars A Hulk Luego por ejemplo La forma de desaparecer De los personajes En el juego Es un poco El chasquido de Thanos Exacto El chasquido de Thanos Que se hacen así De hecho Hablan del chasquido de Thanos Es un paso de baile El chasquido de Thanos Exacto Bueno ¿Recomendable? ¿Qué decimos doctor? ¿Qué decimos a la gente? ¿Que va a ir a verla? No A ver Yo la vería en la tele Yo también Yo también O sea Yo Esto es para una tarde Verla en la tele Sí No sé qué Esto de ¿Han puesto en Netflix Ya la de Free Guy? Vamos a verla Hay que ir al cine A ver esta película No Hay que apoyar La industria del cine Hay que ir al cine Hay que ir a las salas Porque en realidad Nunca hemos estado tan cerca De que cierren tantas salas de cine Nunca Esta industria Ha estado en tanto peligro Como ahora Tal y como conocemos el cine No digo los productos audiovisuales Que estamos En la era De los productos audiovisuales En la era de las series En la era de las producciones Para plataformas O sea Nunca se ha rodado más Pero el concepto de cine tradicional Como tal De sala grande Experiencia colectiva Una pantalla Un entorno Nunca ha estado en tanto peligro La pandemia Pues Ha hecho muchísimo daño Exacto De hecho mira Un dato Un dato Antes de la película Nos han puesto varios trailers No me acuerdo ahora a todos Pero hay uno Que nos han puesto El de James Bond La nueva James Bond Sin tiempo para morir Luego así se llama Bueno pues el trailer bien Pa 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 Y cuando termina Sale el típico cartel De cuando se estrena Y ponía creo que era Noviembre 2020 ¿Noviembre o abril? O abril Abril 2020 Abril 2020 Perdona Abril 2020 Que dice dos cosas Una ¿No habéis tenido tiempo De cambiar eso? Y segundo Es una película Que estaba rodada Y preparada para estrenar En abril del año pasado O sea Y está en la nevera Sí, sí Está en la nevera Porque han considerado Que no es el momento Que si la estrenan En ese momento Es una peli Va a perder Que no van a poder recuperar jamás Su inversión en taquilla Eso es Entonces esto pues Que hay que ir al cine Si Kinépolis A pesar de que no nos paga Como ya hemos dicho No hacemos promo Medidas de seguridad Todas Tú cuando compras unas entradas Bloquea automáticamente Los asientos Que tienen alrededor Para que no se te pueda Sentar nadie cerca Está todo muy Muy medidito Y muy bien O sea Que las medidas En los cines En general Creo que en todos Están muy bien Y hay que ir al cine Nosotros vamos Vamos a empezar A ir al cine Doctor Sí, sí Nosotros vamos Aparte luego El problema del tiempo También que tenemos Pero bueno Sí, pero bueno No está mal No está mal Volver otra vez Pues eso Volver a visitar las salas Y ahí lo tenéis Hemos llegado con tan poco tiempo Que no nos ha dado tiempo Grabarnos en el cine Ni nada Pero que sepáis que yo No he comido palomitas Antes de empezar la película Yo sí Y Acevedo sí Yo sí A lo mejor por eso Tiene esta nota la película Si no tendría a lo mejor Muchísima más nota Bueno A ver tú Es que Es que me parece fantástico Que tú, un hombre de ciencias Un hombre, un científico Un doctor Una persona Crean esas cosas Porque Hay cosas que no se pueden explicar Hay cosas que la ciencia Todavía no puede Que la gente Te juro que la gente Pensará que es una broma Decir Ay, estáis con el chiste De las palomitas Es que os juro Os juro Que no ha probado las palomitas Hasta que ha empezado De hecho De hecho Como están poniendo trailers Cada vez que salía El logo de una productora Decía Esto es un trailer Esto es un trailer Y cuando ya ha salido Creo que era 20th Century Fox El de la peli Ha dicho Ah, ya, ya Esta ya es la peli Y ya se ha puesto A comer palomitas Que os lo juro Que es cierto Es que si no Las películas salen malas Qué maravilla Las películas salen malas No me lo puedo creer No comáis palomitas Antes de que empiece la película Los trailers no cuentan Sale mala la película luego Mirad The Net Oye, pero esta A ver Mala, mala no ha salido Es una peli Lo que decimos Que nos esperábamos otra cosa Nos esperábamos otra cosa Flojita Suavecita Demasiada Suave Rico ¿No? Con eso rico, suave Un poquito de Rico, suave De empalago Ponernos en los comentarios De que era la de rico Suave No me acuerdo De esa canción Un poquito de empalagosita Pim, pam Sí, muy familiar Muy familiar Muy familiar Y ya está Ya con eso Ya está Bueno, pues este ha sido Ha sido Ya con eso ya está Ya está, claro Ya con eso Que cada uno se haga su composición Que diga Pues yo la quiero ver Yo no la quiero ver ¿Qué review hemos hecho? Pin Ahí en la pomada Bueno Sí, a ver Nos tenemos que poner un poquito las pilas Porque hace mucho que no estamos Este entorno ya nos es casi un poquito ajeno No, será a ti Porque yo estoy super fino Acostumbrado yo a mi salón Con mi mesita Mis cosas Decir Que puedo cortar en cualquier momento Y irme a por un vaso de agua Yo aquí ahora mismo estoy Constreñido Estamos además grabando el tirón Of the Tyron Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando nos hacíamos criticar al principio En el coche? Que yo tenía que gritar muchísimo Uy, no digas palabrotas Le meto un pitido Y ahora tal Pues mira No voy a editar nada Como si fuera directo Como si cuando lo hacemos en casa Hacemos en directo del tirón Pues aquí también No voy a cortar nada Ah, por cierto Os tengo que decir Que el guionista de la película Es Matt Lieberman ¿Ese quién es? No lo sé Pero resulta que yo he tenido Una agria polémica Con un periodista argentino Que se llama Martín Lieberman Y no es el guionista No, pero como se llama Matt Lieberman Y se parece mucho Eso me da bien Ah, o sea Trae esa colación Una historia tuya personal Que no tiene nada Oye Pues no, no Por favor Cuenta, cuenta Cuenta Resulta que Hay un periodista deportivo argentino Voy a girar Voy a girar A esto así Que se llama El colorado Martín Lieberman Un tipo que en Argentina Es muy famoso Por ser uno de los más acérrimos críticos De Messi De Lionel Messi Y entonces yo le seguía en Twitter Porque me llamaba la atención Porque es muy lenguara Pero de repente Sucede todo este asunto De Ibai Llanos con Messi Sí, efectivamente Voy a poner esto bien Porque yo quiero hacer mis gestitos Y poner caritas Y reaccionando a lo que tú dices Entonces Martín Lieberman Publica un tuit Dice No me arrepiento de nada De lo que he dicho en este artículo Entonces cita Un artículo de La Nación Un periódico de Argentina Entonces ahí dice ¿Quién dice que Ibai Llanos Sea un genio? Ibai Llanos No sé yo Si está a mi nivel intelectual ¿Qué libros habrá leído Ibai Llanos? Tal, no sé qué, no sé cuánto Y se empieza a meter a Ibai Llanos Poniendo en duda Su capacidad intelectual Poniendo en duda Quién es Pero primero Nadie ha dicho que Ibai Llanos Sea un genio No, no, no Esto es lo primero Pero como diciendo Que Ibai Llanos No esto es un nivel O sea, cada frase Un ejercicio de prepotencia Increíble De este tío Y se lo has hecho saber Entonces yo le he puesto Vamos a ver A ver Lieberman Colorado Lieberman Poner en duda La capacidad intelectual De Ibai Llanos Considerar que no está a tu nivel Y todas estas cosas Es el mayor ejercicio De prepotencia Que he leído en mucho tiempo Lamentable Le pongo Entonces me pone Atención Lieberman Me menciona Además hace la mención Porque Lieberman Tiene 700.000 seguidores Entonces para que sus hordas Lo típico Que cogen el retweet Pero con la forma de citarlo Y la captura Hacen la captura Sí, bueno Te recitan De forma que dice Lo que es lamentable Es que usted se meta Donde no le llaman A ver Lieberman Es Twitter ¿Te imaginas Que se lo puede contestar A la gente Que te pregunta En Twitter? Entonces dice Ibai Llanos Se metió conmigo Lo cual es falso Porque lo que dijo Lo que dijo Ibai Llanos Es que Había periodistas Que se dedicaban A masacrar A Messi Por sistema Ya está Eso es todo lo que dijo Ibai Llanos Se dio por aludido Lieberman ahí Lo que quería Es montarse un poquito En la polémica Él no sabía No sabía cómo hacer O sea Es el momento De Messi De Bellanos No sabía cómo hacer Para meterse él Muy bien Entonces me pone eso Debería informarse usted mejor Y luego hablamos Saludos Cirujano Me pone Lieberman Ah, Cirujano Claro, porque sabe Que eres Cirujano Claro, porque se metió En el perfil Diciendo ¿Quién será este? ¿Quién será este? Es un cirujano Porque tenía Mi comentario Tenía un montón de likes Y muchos ¿Quién será este? Entonces Claro, yo le contesto A ver, Lieberman Por si no se ha dado usted cuenta Esto es Twitter Que a lo mejor no sabe No hace falta No hace falta No hace falta Lieberman No hace falta Que te den vela En el entierro Para entrar En Twitter Esto es Twitter Y no sé qué más Le puse otra frasecita Y el resumen es que Os habéis dejado de seguir Tú lo has dejado de seguir Claro, yo lo he dejado de seguir Porque me ha parecido Súper tonto Lieberman Y es una persona No insultes No insultes, doctor Fíjate, ¿eh? Que ya lo había mencionado yo En el criticar Pues ahí está Si lo queréis ver En la miagra polémica Con el colorado Lieberman Que además dicen Que si Es como I.p. Es decir, uno de esos personajes Gafes Que si lo mencionas Que si lo mencionas Da mala suerte Pero tú lo estás mencionando En este vídeo Mufa Ya, pero a mí Yo soy inmune Porque yo ya La polémica Te hace inmune A ver si Ya, pero yo no Pero tú no estás Pero yo he dicho Lieberman Imagínate eso Has dicho Lieberman Pero no has dicho el nombre entero Imagínate No, porque no me la osé Que ahora este vídeo Ahora este vídeo No llega al millón de visitas Por ejemplo Por culpa Por culpa De haber mencionado a Lieberman Claro Pues ahí lo tienes O sea Y la gente me decía Es que es su estilo Es ser prepotente Es su estilo Ese es su estilo ¿No? Él es así Como diciendo Muy bien Claro Charles Manson Es que su estilo Es matar gente Pedir a nosotros que maten Exacto Su estilo Es su estilo Hay que respetarlo Es inducir al crimen Hay que respetar A la gente Pues ahí se quiso subir No sabía cómo El foco Que me esquiva el foco Me quiero meter yo Voy a hacer declaraciones incendiarias Contra Ibai Llanos Lo opone ¿Qué pasa? Es que no se le puede decir nada Porque sea famoso Dice, eh Lieberman No, hombre A ver Madre mía Madre mía Ese señor Que tiene una pedra Tiene una pedra No A ver Que yo no te conozco Y yo no he tenido Ninguna agria polémica contigo Lieberman Que yo te respeto Como periodista Yo como periodista Te respeto Un millón Además es periodista de verdad Lieberman Es periodista de verdad De verdad No como tú Yo soy cirujano de verdad Pero no soy No soy cirujano de verdad Cirujano de verdad Es que yo no soy nada de verdad Realmente Bueno Que te respeto Lieberman Pero no, hombre, no O sea, no Hay cosas que no Vamos a Vamos a Lieberman Estás muy subidito Y muy tontito Lieberman Bueno Después de este segundo insulto Que te crees que hace falta Que te crees que hace falta Una invitación por escrito Para contestar en Twitter Ojalá Ojalá Lamentable es que usted se meta Donde no lo llaman Van tres veces lo de tonto doctor A la tercera vez que llamas Es como Candyman Exacto Si llamas tonto a Lieberman Tres veces Delante de un móvil Se te aparece en el espejo Se te aparece aquí atrás Lieberman Que no sé cómo es Lieberman Es mayor Es joven Es pelirrojo Es el colorado Es colorado Y es joven O sea, por ejemplo A ver Tenemos que tener en cuenta Que también Lieberman Tampoco es que esté ahora En el mejor momento De su carrera Porque se ha tenido que apuntar Al concurso ese de baile De los famosos ¡DOS VECES! ¿Y qué tal baila? ¿Qué tal baila Lieberman? Pues le echaron de quinto Me parece En el último Algo así Pero se ha tenido que apuntar Al concurso de baile ¡DOS VECES! Oye, perdona, perdona Hay un tema aquí El concurso de baile El concurso de baile Un poco murió En la televisión española Hubo varios Hubo varios formatos Vamos a ver ¿Por qué no vuelven Los concursos de baile Y nos llamáis a nosotros? O sea, tenéis aquí Seguramente Al mejor bailarín Bueno Que, claro Al mejor bailarín De todos los tiempos A lo mejor Podría ser Sí, desde que el baile es baile Ni Fred Astaire Ni Michael Jackson Nadie Nadie Jim Kelly Nadie 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 Todos esos Morraya Con barajón el doctor Bueno, doctor Yo creo que ya Ya está Pues ya he contado Aprovechando que uno de los guionistas Tiene un nombre Un poquito similar A Martín Lieberman Ya he contado Lo que yo quería contar Pin Ya he echado ahí Mi contribución Pan Bueno, pues Vamos a terminar Porque ahora Según cortemos Nos vamos a poner a grabar Otro vídeo Que subiremos más adelante Pero no a mucho tardar Que es Un vídeo promocional De nuestra cuenta de club Para invitar a ciertos famosos Ya lo hemos dicho A que compren nuestros saludos Entonces lo vamos a grabar ahora Y ya lo veréis Por eso seguramente veáis dos vídeos Con la misma ropa Y en el mismo sitio Así que Ahí está Bueno Adiós Adiós Adiós